Tres amores fueron los que hundí en mi vida, causaron olores Tres mujeres, tres amores fueron los que hundí en mi vida, causaron olores Calmi que era bien celosa, me pidió que me pusiera Darte lo que diera, que soy un hombre pasado Como soy medio olvidado, salí sin él a la calle Ella cuando vio el detalle, hizo la maleta y se me fue Tres mujeres, tres amores fueron los que hundí en mi vida, causaron olores Tres mujeres, tres amores fueron los que hundí en mi vida, causaron olores Y esta vez que era media vaga, me pidió que le buscara Un sirviente que atendiera, el quehacer de nuestro hogar Y yo lo salí a buscar, a cinco entre los buscados Te buscó tanto el criado, que con el maldito se me fue Tres mujeres, tres amores fueron los que hundí en mi vida, causaron olores Tres mujeres, tres amores fueron los que hundí en mi vida, causaron olores Tres mujeres, tres amores Ay María que era caprichosa, me pidió un carro del año Como no vi nada extraño, el carrito le compré Tres mujeres, señores que ahora la venen, causaron olores Tres mujeres, tres amores fueron los que hundí en mi vida, causaron olores Tres mujeres, tres amores fueron los que hundí en mi vida, causaron olores Así son las mujeres, cuando uno las trata bien Venga ven, se me fue con un tope A Carmina levantó un alba Así son las mujeres, cuando uno las trata bien Con un sirviente se fue María en plenito al amanecer Si son las mujeres cuando oloran hasta la noche Dale mezcla, dale mezcla a Carmín, gasolina pa' Isabel Si son las mujeres cuando oloran hasta la noche Yo lo que quiero es que gocen, oye, yo lo que quiero es que gocen las tres No, 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 no Así son las mujeres cuando oloran hasta la noche Oye, celosa, vaga, caprichosa, todo en la vida se puede ver Así son las mujeres cuando oloran hasta la noche Pero que buenas, que buenas, que buenas, que buenas son Pero que buenas son cuando quieren Así son las mujeres cuando oloran hasta la noche Si sabés, se me fue con los choferes A Carmín la levantó en el bañil Y son las mujeres cuando oloran hasta la noche Oye, que te parece Chodito Que te parece Chodito ¡Vamos! 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 Así son las mujeres Son buenas, son malas Son buenas, son malas El mundo les da la gana Así son las mujeres Cuando uno las trata bien Así son las mujeres Pero que cuando, cuando les confieren Así son las mujeres Cuando uno las trata bien A mí la que se los...